La verdad por eso también hablo del tema de salud emocional para los jóvenes, de psicólogos para los jóvenes. Los jóvenes pasan por momentos difíciles, con depresión, el suicidio va en aumento y ahí vamos a poner especial atención. La tarjeta de salud va a ser una realidad, una tarjeta tecnológica. Qué fácil es decir, que vayan a un hospital público si no te dan cita, si no te dan cirugía, si no hay asunto, si no hay médico. Entonces, perdón, para mí lo más importante va a ser su salud, para mí lo más importante es que si no te atiende médico, te vas a un hospital privado y nosotros le vamos a pagar el hospital privado.